Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a ver estos slides que he llamado máquinas que comen otras máquinas. Ahorita va a quedar claro por esto, por qué se llama así. Seguimos en el tema de máquinas de Turing. También lo que vamos a ver hoy fue propuesto, consolidado por Alan Turing. Como vimos, él también fue quien propuso las máquinas de Turing. Entonces seguimos trabajando con el concepto de máquina de Turing. Si recuerdan, una máquina de Turing tiene siete elementos, un conjunto de estados finitos, un alfabeto de símbolos terminales, un alfabeto de la cinta. Aquí, esto es muy importante, en máquina de Turing tenemos una cinta. Y el alfabeto de símbolos terminales está contenido en el alfabeto de la cinta. Tenemos un estado inicial, que eso lo vimos a través de todas las máquinas. Vimos un símbolo... Además, está el símbolo de espacio en blanco, que representamos con una B, a veces una B estilizada. Y nuestra función de transición, que va de un estado, de un símbolo de la cinta, va hacia otro estado, hacia otro símbolo de la cinta. Y además, movemos esta posición del cabezal de la máquina de Turing. En términos generales, esa es cómo funciona la máquina de Turing. Entonces, aquí se puede ver más o menos cómo se ilustra... Perdón. Voy a hacer más chico esto. Vamos a mover para este lado. Entonces, aquí pueden ver... Aquí pueden ver la representación gráfica de la máquina de Turing. Muy... Muy... Este... Ilustrativa. También vimos en la sesión pasada que una máquina de Turing decide si una cadena es aceptada siempre y cuando pase por un estado final. Entonces, la cadena va a ser aceptada cuando pase por el estado final. Esa es la... Como aceptamos una cadena con máquinas de Turing. Que era muy diferente a como lo veníamos haciendo con las otras máquinas. Además, sabemos que va a ser rechazada cuando no hay una transición, ¿no? Cuando está procesando la cinta y de repente no hay una transición, entonces es rechazada. Pero la... La habilidad de la cadena de Turing de moverse en la cinta de izquierda a derecha y de reescribir símbolos hace difícil determinar si la máquina está procesando porque va... En algún momento nos va a aceptar la cadena o nos va a rechazar la cadena o porque la va a... O porque se quedó ciclada. Entonces, nuestras máquinas de Turing también tienen la opción de quedarse cicladas, ¿sí? Esa es su naturaleza de que se queden cicladas. Entonces, eso es nuestra máquina de Turing en esencia. Recibe una cadena, va a procesar la cadena, la ponemos en la cinta, dependiendo de cómo esté, nos movemos de izquierda a derecha, cambiamos símbolos en la cinta, hacemos el procesamiento que necesitamos hacer. Si pasamos por un estado final, aceptamos, si no encontramos una transición, rechazamos, pero si no hay... Si no hemos pasado por un estado final, seguimos procesando y seguimos procesando, ¿no? Y puede ser que ya estemos en un estado de... este... de ciclo y nunca vayamos a salir y nunca vayamos a acabar de procesar la máquina, ¿no? Eso es normal. O puede ser que sea un problema muy complicado el que estamos analizando o una entrada muy complicada y nos está llevando el tiempo que nos tenga que estar llevando. Y para algunos problemas esto puede ser astronómico, ¿no? El tiempo de 20 universos fácilmente... hay problemas que se podrían llevar eso, ¿no? Entonces, ese es donde vivimos, ¿no? Al final, nuestra jerarquía de Chomsky quedó de esta forma y aquí me tomé la libertad de agregar esta nueva columna. Ahora vamos a mover aquí. Esta nueva columna que nos está diciendo si nuestro nivel de análisis es decidible o no es decidible. Entonces, lo que sabemos hasta ahorita es que tenemos tres niveles que definimos muy bien. el nivel de los lenguajes regulares, el nivel de los lenguajes independientes del contexto y el nivel de los lenguajes dependientes del contexto, ¿sí? Para estas tres máquinas definimos que todas las máquinas son decidibles. ¿Qué quiere decir esto? Dada una cadena siempre voy a poder decir es parte del lenguaje, no es parte del lenguaje. No me importa qué tan compleja sea la cadena, a lo mejor se tarda un poco, pero siempre voy a poder decir si es parte del lenguaje, no es parte del lenguaje, ¿no? También tenemos esta propiedad de que si tengo un lenguaje decidible, el complemento de este es decidible. Ahorita vamos a revisar esa parte. Esto es muy, lo vimos de forma muy natural con lenguajes regulares. Tengo un lenguaje, un lenguaje regular, hago su automata finito que está aceptando las cadenas de ese lenguaje y si quiero el complemento, pues nada más invierto los estados finales con los no finales y los no finales con finales y obtengo el complemento. Entonces, en particular, para los lenguajes regulares, el complemento de un lenguaje regular es otro lenguaje regular. Eso no es cierto para lenguajes dependientes del contexto y lenguajes independientes del contexto. No sabemos dónde va a quedar el complemento de ese lenguaje. Pero lo que sabemos es que tiene que ser decidible. Entonces puede quedar en lenguajes regulares, puede quedar en dependientes del contexto pero no podemos determinar en qué nivel específico como lo hicimos con un lenguaje regular. Pero sí podemos decir que es lenguaje va a ser decidible porque podemos hacer el truco de invertir. Entonces, eso sabemos muy bien. Vimos el nivel de las gramáticas que es muy interesante con solo la forma, define el nivel del lenguaje y vimos nuestras máquinas y también vimos estos ejemplos de qué es lo que está pasando en las cadenas. En el nivel del lenguaje regular no hay ninguna restricción. Las partes de las cadenas pueden crecer como queramos. Entonces, no hay ninguna restricción. En lenguajes independientes del contexto, dos partes de nuestra cadena están relacionadas. Ya sea en esto que denominamos equilibrio o desequilibrio, están relacionadas y como son dos partes nuestros lenguajes independientes del contexto lo manejan bastante bien. Y cuando ya tenemos tres partes relacionadas o más, estamos en el nivel de lenguajes dependientes del contexto. Si recuerdan, esto se ve muy claro con los automotas de doble pila que no son la máquina que está aquí sino que está aquí arriba pero es muy didáctico para verlo. Y aquí vimos que en realidad la máquina que está aquí es el automata lineal con frontera. Entonces, eso es lo que está pasando hasta ahorita y desde la clase pasada ya empezamos a ver la máquina de Turing. Vimos que es un poquito más poderosa, hace algunas cosas extra y vimos que es equivalente a muchísimas máquinas más. Hay otras máquinas que se han propuesto a través de la historia de la computación y todas han sido, han resultado, muchas de estas han resultado equivalentes con máquinas de Turing. De hecho, si ustedes tienen que diseñar algún lenguaje de programación o tienen que diseñar algún dispositivo electrónico o tienen que diseñar una nueva computadora, lo más probable es que su nuevo diseño sea equivalente a una máquina de Turing. Esa es nuestra experiencia en el último 90 años es lo que ha estado pasando. Entonces, podríamos esperar eso también. Entonces, esto es lo que les decía de la decidibilidad de las máquinas, de las máquinas. Cuando ya tenemos la máquina que acepte ese lenguaje, podemos hacer este truco para capturar su complemento. ¿Sí? Entonces, si alguien nos pide diseñar algo decidible, podemos hacer la máquina y como siempre nos dice sí o no, pues podemos invertir esas salidas y con eso logramos la máquina que captura el complemento. Entonces, si nos quieren, si nos piden el complemento, podemos hacerlo muy fácil. Esto parece una construcción muy directa, es como de ingeniería. Tengo ya algo que funciona, uso ese bloque y invierto las salidas y tengo el nuevo. Entonces, los complementos de las máquinas decibles son decidibles. Eso es lo que nos está diciendo. Si recuerdan que pusimos tres niveles como decibles, todos los complementos de esos lenguajes que representan esos niveles, que están continuos de esos niveles, van a caer también dentro de esos niveles. Eso es básicamente lo que sabemos hasta ahorita. Entonces, vamos a avanzar. Ahora les voy a presentar el concepto de máquina de Turing universal. Ahorita van a ver cómo se relaciona esto con la industria del software. Entonces, lo primero que vamos a hacer es notar que podemos hacer lo siguiente. Voy a mover mi cámara para acá. en máquinas de Turing podemos hacer lo que se presenta aquí. Entonces, una máquina de Turing va a tener esa función de transición que es voy de un estado y con un símbolo en la pila en la posición J voy a ir a un nuevo estado voy a terminar en una nueva posición ya sea a la izquierda o a la derecha de la posición anterior y esa posición me la indica la dirección esta dirección. Entonces, lo que puedo hacer es bajar esa máquina de Turing y escribirla de forma secuencial. ¿Sí? Poner los estados de forma secuencial. Entonces, lo que vamos a hacer es que para cada estado le voy a asignar un número ¿Sí? Como lo hemos estado haciendo para cada símbolo de la pila le voy a asignar un número y para cada dirección le voy a asignar un entero. Este y lo que voy a hacer es que voy a codificar las transiciones de esta forma las voy a codificar en una cadena como esta. ¿Qué dice mi cadena? Si el número del estado es I entonces voy a repetir I veces ceros. Luego va a venir un 1 que representa como ya acabé la codificación de mi estado. Luego viene el símbolo de la cinta que estoy viendo entonces igual tiene un número asociado repito cero veces más bien en el número de veces que representa ese símbolo de la pila. Entonces por ejemplo si es el tercer símbolo voy a tener tres ceros aquí. Viene un 1 que ya termina de codificar el símbolo de la cinta luego viene el símbolo al que llego luego el símbolo de la cinta que reescribo y el símbolo de la dirección si voy a la izquierda o a la derecha. Eso codifica una transición pero mi maquina de turno tiene múltiples transiciones entonces necesito poner entonces lo que voy a hacer es voy a agregar dos unos después de una codificación de esta y voy a repetir esta codificación para representar la siguiente transición como mis estados son finitos en una máquina de turno siempre han sido finitos las transiciones entre ellas son finitos y puedo hacer esto de forma muy fácil puedo enumerar mis transiciones también y las voy a poder escribir de hecho es equivalente a como cuando nosotros las diseñamos de forma gráfica aquí lo único que estamos haciendo es en lugar de visualizarlo de forma gráfica lo estamos codificando en esta codificación usando ceros y uno donde ceros el número de ceros representa el número de estado y mis unos los uso para dividir los estados de los símbolos de la pila y así y etc entonces vamos a ver un ejemplo de esto entonces imagínense que tengo esta esta máquina de Turing de hecho creo que esta hace el número pares no no recuerdo bien que hace esta máquina pero la pueden checar si hace algo no estoy seguro que haga pero tenemos está compuesta por cuatro transiciones y lo que voy a decir es el estado Q1 lo voy a presentar con un 1 el Q2 con un 2 el Q3 con un 3 el símbolo 0 con un 1 con el entero 1 el símbolo 1 con el entero 2 el símbolo B de blanco con el 3 la izquierda con 1 la derecha con 2 ¿sí? pensando con esta con esta cuando fijamos esta estos asociamos cada estado cada símbolo de la cinta y cada este dirección a un entero puedo hacer lo que habíamos dicho entonces si recuerdan lo primero que tengo que codificar es el estado de la transición entonces como es 1 nada más va un 0 luego viene un 1 el símbolo de la pila el símbolo de la cinta que es un 1 y si recuerdan al 1 lo codifique con un 2 entonces vienen dos ceros y luego necesito codificar a qué estado llego que es q3 q3 lo codifique con 3 entonces son 3 ceros luego viene al estado al que más bien el símbolo con el que al que llego al que tengo que reescribir entonces 0 el 0 lo represento con 1 con el entero 1 entonces lo represento con un 0 y finalmente la dirección es r entonces corresponde a un entero 2 entonces vienen dos ceros ¿sí? puedo hacer lo mismo con estas transiciones si quieren pausen el video y pueden checar qué es lo que está ocurriendo aquí ya con estas codificaciones lo que puedo hacer es ensamblar mi máquina de Turing y lo único que tengo que poner son unos entre las descripciones por cada transición y si dan cuenta aquí tengo codificada mi máquina de Turing esta máquina de Turing la tengo codificada y en realidad para cualquier máquina de Turing que tengamos diseñada cualquier máquina de Turing con la definición original la podemos codificar como una cadena usando ceros y unos de esta forma entonces esto es muy interesante no lo habíamos visto con otra máquina pero las máquinas nos podemos imaginar adaptando esto a otras máquinas lo importante aquí es que todas las máquinas Turing cualquier máquina Turing la voy a poder representar usando una codificación y en particular esta codificación es una cadena formada por ceros y unos entonces por ahí hay un lenguaje de máquinas de Turing donde vienen van a tener este formato van a tener cero asterisco uno 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 todo eso seguido de dos unos y eso al con cerradura ese es el lenguaje de todas las descripciones o sea que sigue en este formato específico y está por ahí y este y ahí están todas las descripciones de todas nuestras máquinas entonces está interesante que nuestras máquinas de Turing las podemos poner como cadenas y de seguro como ya son cadenas debe haber un lenguaje donde estén todas y básicamente es el lenguaje donde se cumple el formato que acabamos de describir de codificación entonces esto fue dicho por Turing en 1936 al mismo tiempo que él estaba proponiendo el concepto de máquina de Turing el concepto teórico de máquina de Turing se estaba imaginando esta máquina de Turing universal y ahorita la vamos a describir entonces él dijo es posible inventar una máquina que pueda ser usada para computar cualquier secuencia computable si una máquina U se le provee con una cinta que al principio se le escribe una descripción estándar de una tabla de acción de alguna máquina entonces U computará la misma secuencia que M entonces ¿en qué consiste esta idea? esto le conocemos como la máquina de Turing universal la representamos como la máquina U y lo que nos dice es que esta máquina U debe puede existir la máquina U va a recibir como entrada una máquina o sea no va a poder recibir la máquina sino va a recibir una descripción de esa máquina una descripción como la que vimos a él le llama una descripción estándar entonces en el formato que escribimos va a recibir esa máquina de Turing luego va a ser seguida por una cadena y lo que la máquina de Turing universal va a hacer es que va a determinar si la máquina de Turing que le dimos en descripción va a aceptar la cadena que le estamos poniendo ¿sí? entonces de alguna forma puede pensar que es un simulador de máquina de Turing toma la descripción y ejecuta la máquina de Turing contenida esa descripción usando la cadena que tenemos y nos dice acepto no acepto o se puede quedar ciclada entonces el lenguaje de la máquina de Turing universal lo representamos como A ADMT y es el lenguaje de todas las máquinas y las cadenas que son que se aceptan a sí mismas no más bien son todas las cadenas conformadas por descripciones y cadenas que aceptan las máquinas que representan esas descripciones entonces todas todas las máquinas seguidas por las cadenas están en algún lenguaje están en algún conjunto y a ese conjunto lo llamamos el conjunto de todo de las máquinas universales entonces viene máquina de universidad y la cadena que es aceptada en esa máquina entonces van a venir máquinas las descripciones de máquinas y seguidas por todas las cadenas que son aceptadas por supuesto esto es un lenguaje infinito pero es es posible porque nosotros podemos describir las máquinas y nada más las estamos concatenando con sus cadenas que aceptan y ese es el lenguaje entonces más o menos de forma gráfica se ve así yo voy a tener mi máquina de Turing universal va a recibir una cadena de descripción de una máquina de Turing y entonces esta máquina va a tener que instanciar la máquina de Turing contenida en esta máquina y va a tener que hacer que esta máquina vea la cadena que le estamos proporcionando y si esta máquina que está representada en esta descripción acepta esta cadena nos va a decir verdadero si rechaza nos va a decir falso por supuesto esta máquina se puede quedar trabada entonces se puede quedar ciclada entonces esto es muy importante para nosotros en ingeniería en cómputo porque define a la industria del software nosotros ya no tenemos que estar dando máquinas ya no tenemos que estar pasando la máquina física se podrían imaginar en lugar de estar vendiendo máquinas específicas imagínense tendrían que comprar una máquina que hace Excel una máquina que hace Word una máquina que hace la navegación el browser una máquina que hace una calculadora todas esas serían máquinas físicas diferentes si esto no fuera posible pero parte de la visión que tuvo Turing es que dijo esta máquina debe existir va a ser posible usar una máquina vamos a poder diseñar dentro de las máquinas de Turing vamos a poder diseñar una máquina que tome descripciones de otras máquinas y la simule y entonces es lo que vemos aquí toma la simula le paso la cadena y nos determina verdadero fácil y entonces esto se convierte en nuestros programas que básicamente es el mundo en el que vivimos nosotros si queremos tener una nueva aplicación en nuestro celular vamos al marketplace de aplicaciones las cogemos hacemos la transacción económica y nos mandan una cadena nos mandan una cadena por internet se la dan a nuestro sistema operativo nuestro sistema operativo es capaz de simular lo que está esa máquina entonces si juegan videojuegos también tienes experiencia de que bajan el videojuego y lo que están bajando es una cinta entonces más bien una cadena es lo que les están mandando es una cadena gigantesca con muchos análisis muy diferentes a las que hemos visto aquí pero en esencia son lo mismo una cadena que nos permite ejecutar un programa en nuestra máquina entonces nuestras computadoras están corriendo una máquina de Turing universal de tal forma que reciben cadenas y las pueden simular y podemos tener todos nuestros programas corriendo en nuestra máquina entonces de alguna forma Turing al definir esto definió el concepto de de software y de industria de software asociado donde estamos intercambiando cadenas ahora déjense cuenta que nuestra descripción está al mismo nivel que la cadena entonces pueden pensar que esto es información entonces es muy la diferencia entre que es información y que es un programa es muy muy pequeña podemos intercambiar nuestras máquinas de Turing como como cadenas también entonces ahorita vamos a ver de hecho algunas otras opciones que tenemos a nuestra mano pero no hay diferencia entre las máquinas entre las descripciones de máquinas y las cadenas son cadenas nuestras descripciones de máquinas son cadenas y las podemos simular por una máquina de Turing universal es un concepto muy interesante nos garantiza que existamos como industria este concepto por supuesto podemos hacer cosas como una de las máquinas que le puedo pasar es otra máquina de Turing universal ¿sí? entonces si le paso a una máquina de Turing universal voy a decir mi máquina de Turing universal simula otra máquina de Turing universal y esa le puedo pasar a una cadena y esta cadena tendría que tener una máquina de Turing una descripción de máquina de Turing y otra algo así también han visto porque esto es una máquina de Turing no nos dijo tiene que ser una máquina de Turing que no puso ninguna restricción entonces puede ser cualquier cosa entonces puede ser también la descripción de mi máquina de Turing entonces puedo simular un simulador y de seguro han tenido esa experiencia con con tecnología como virtualización máquinas virtuales donde tienen un sistema operativo dentro de otro sistema operativo entonces esto es básicamente lo que nos está diciendo yo puedo meter una máquina de Turing universal dentro de otra máquina de Turing universal y es lo que vemos cuando hacemos virtualización y es interesante que sale de 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 máquina de Turing universal sale sin ningún problema que va a existir virtualización o simulación también puede empezar si este estoy simulando aquí un sistema si ustedes juegan juegos hay muchos simuladores entonces pueden simular dentro de un sistema o dentro de una computadora pueden simular a otra si tienen que conseguir esa máquina y su computadora corre el simulador y el simulador corre el programa el videojuego que está ahí entonces todo esto es natural por cómo están máquinas de Turing primero porque tenemos máquinas de Turing pero las podemos poner como cadenas y ya que las tenemos como cadenas se las podemos pasar a otras máquinas de Turing para que la simule que es máquina de Turing universal entonces eso es este súper interesante eso nos lleva a lo mejor pensar que hay máquinas de Turing que realmente se enfocan en máquinas de Turing que hacen cálculos sobre las máquinas de Turing entonces aquí esta máquina de Turing le estoy poniendo y es una máquina de Turing lo que hace es recibir una descripción de máquina de Turing y con base de análisis a esta máquina de Turing nos dice verdadero o falso nos da alguna respuesta entonces para qué nos podría servir esto fácilmente podemos diseñar una máquina de Turing que checara que el formato de la descripción de la máquina de Turing fuera correcto o sea que hubieran ceros una cantidad de ceros un uno una cantidad de ceros un uno una cantidad de ceros un uno una cantidad de ceros dos unos y luego viniera otra transición que vinieran las transiciones de forma también una máquina que cuenta el número de estados yo le doy una máquina una descripción de máquina y cuenta cuántos estados únicos hay no más tiene que ir identificando comparando sumando cuántos estados va encontrando y al final nos da esa cuenta es una máquina de Turing que pudiéramos diseñar y que lo que está consumiendo es una descripción de una máquina de Turing está analizando a otra máquina de Turing una si checa que es de un estado para otro estado eso es muy fácil porque la transición una transición tendría que ir de un estado a otro estado directamente sin ningún problema podemos checar eso entonces estas máquinas que estamos diseñando son máquinas que comen a otra máquina esta es la la metáfora que estamos usando entonces tenemos aquí una trituradora y le están lanzando otra máquina y la está triturando no tiene ningún problema puede hacer esto sin problema mundo físico también esto es posible ahora ¿qué pasa? dado que estas máquinas que estamos diseñando que calculan propiedades sobre otras máquinas ¿qué pasa si le paso la descripción de mi propia máquina? o sea yo tengo esta máquina la describo la codifico creo su descripción estándar y se la presenta a sí misma pues nos va a decir lo que estaba diseñando esta máquina para sí misma va a hacer algo con respecto a su propia descripción si si queremos que cuente el número va a contar va a checar el formato de sí misma si el formato de la codificación fue correcta para sí misma nos va a contar el número de estados que usamos para definir esa máquina de Turing o nos va a checar si hay loops de un estado hacia sí mismo con una sola transición en nuestra máquina ¿sí? eso sin problema lo podemos hacer ¿no? como pareciera que son lo mismo la máquina pero es la descripción de la máquina la que estamos pasando y es una cadena y podemos hacer cosas sobre esa cadena y si describe a la misma máquina pues va a describir propiedades de la misma máquina ¿no? cuántos estados tiene esta máquina si el formato de esta máquina fue correcto si este si tiene ciclos de una transición sin ningún problema lo podemos hacer entonces básicamente es como si a la máquina le estoy pasando la misma máquina ¿no? en realidad no es la misma máquina es una descripción de la máquina ¿no? por eso lo cambiamos al dibujito lo que le estamos pasando entonces es interesante esto que a la máquina a una máquina de Turing le puedo pasar su propia descripción y este y nos dice cosas interesantes entonces recordemos esta es la máquina de Turing universal lo que hace es que toma una cadena que representa la descripción de una máquina toma una cadena que va a ser simulada en esta máquina entonces internamente crea la máquina y le pasa la cadena hace tracking y nos define si esta máquina la descrita en la descrita acepta esta cadena falso verdadero puede quedarse trabado ¿no? entonces entonces pensando en esto podemos diseñar la siguiente máquina esta máquina solo recibe una descripción de una máquina es de las máquinas que solo hacen que hacen cosas solo sobre descripciones como las que habíamos visto antes y lo que va a hacer ahora es si esta máquina la usa como descripción y la pasa con una máquina de Turing universal ¿sí? entonces agarra la descripción de máquina que le estoy pasando la copia y se la pasa a una máquina de Turing universal entonces yo tengo esta máquina de Turing universal le paso esta le paso la a sí misma y lo que va a hacer es que va a simular la máquina descrita y le va a pasar la máquina descrita en la cadena de descripción pero le va a pasar la descripción y si la descripción si la máquina descrita acepta su descripción nos va a decir verdadero si no la acepta nos va a decir falso o puede ser que se quede trabada porque la máquina de Turing universal se puede quedar trabada entonces no hay ningún problema puedo hacer este diseño entonces se dan cuenta este diseño es factible porque sabemos Turing nos dijo existe la máquina de Turing universal entonces puedo diseñar porque no estoy no estoy esta sé que existe ¿no? esta sé que existe y no le estoy haciendo nada sino la estoy usando lo único que estoy haciendo es manipulando cómo presento la información entonces esta máquina que está aquí afuera debe existir y esa es la máquina de todas las máquinas que se aceptan a sí mismas ¿sí? entonces yo tengo una máquina y si le pongo su descripción o sea yo tengo la descripción de la máquina y si le pongo la descripción y veo qué pasa y si me dice verdadero está dentro de esta máquina de este lenguaje y son las máquinas que se aceptan a sí mismas ¿sí? que aceptan su descripción ¿no? si aceptan su descripción pasan y no hay ningún problema entonces sí es súper fácil podemos sabemos que existe esta máquina por lo tanto existe un lenguaje asociado a esta máquina y vamos a estar haciendo varios a continuación vamos a estar haciendo varios razonamientos con este tipo de manipulaciones no sabemos cómo luce la máquina de Turing Universal sabemos que existe tenemos la experiencia con sistemas operativos con de bajar cosas de bajar cadenas programas y ejecutarlos en nuestras computadoras sabemos que eso es posible y ahora lo que estamos haciendo es como presentándole a esos programas los mismos programas y a ver qué hacen con esos programas ¿no? entonces y como es pura manipulación no no estamos diseñando no tenemos que ocuparnos por el diseño Turing nos garantizó que esto existía y entonces podemos hacer esta nueva máquina de forma natural ¿no? porque no lo estamos modificando no estamos poniendo nuevos estados no estamos manipulando la entrada entonces siguiendo esta línea vamos a ver esta nueva máquina entonces sería muy bueno pensando en estas máquinas que analizan descripciones de otras máquinas o de sí mismas pensar en cosas que sean útiles para nosotros ¿no? entonces nos gustaría pensar en una máquina que dada la descripción de otra máquina nos determine si esa cadena con una si esa descripción con una cadena en algún momento van a parar ¿sí? ¿qué quiere decir parar? quiere decir que nos va a decir va a aceptar o va a rechazar la cadena que son las dos condiciones de paro que tenemos para máquina de Turing o se va a crear ciclada ¿sí? entonces dices nos gustaría diseñar esta máquina la voy a llamar máquina H H viene de halt que es paro en inglés entonces no sabemos si va a parar con acepta la cadena o rechaza la cadena es indiferente nos importa el estado de paro entonces queremos diseñar esa máquina de Turing la máquina H como les digo la definición es recibe una máquina va a recibir la descripción de una máquina va a recibir una cadena y lo que quiero saber es si esta máquina con esta cadena para entonces simula la máquina la ejecuta si nos dice verdadero o falso nos va a dar verdadero si nos dice falso nos va a dar este falso más bien si se queda ciclada nos va a dar falso entonces la máquina tiene que tener algún procedimiento algún algoritmo que determine el ciclo una vez que termina el ciclo dice esta se excicla entonces esta cadena de máquina cadena de descripción de máquina cadena no pertenecen al lenguaje va a ser rechazada y por lo tanto no pertenece al lenguaje asociado a la máquina H si el lenguaje H el lenguaje de HALT no contiene las máquinas donde se quedan cicladas porque las rechaza si por supuesto sabemos que si esto es una máquina de Turing puede quedarse ciclada entonces la pregunta es esta máquina H es decidible lo que eso significa es que vamos queremos eliminar la posibilidad de que se quede ciclada si si es decidible para cualquier máquina para cualquier cadena nos va a dar verdadero y nos va a dar falso si o sea va a determinar si me da una respuesta o se está o se va a quedar ciclada de alguna forma va a ser eso y entonces si es decidible si no es decidible sabemos que en algunos casos se va a quedar ciclado y no vamos a saber la respuesta ¿no? entonces el objetivo es ver si esta es posible que sea de las decidibles sabemos que hay unas máquinas de Turing decible máquina H la que determina si una descripción de una cadena con una cadena paran es decidible o no es decidible entonces para hacer este análisis vamos a comenzar con que si es decidible ¿no? vamos a asumir que podemos construir la máquina H y que efectivamente la podemos hacer decidible quiere decir que podemos nos va a poder decir para una máquina y su cadena y una cadena nos va a poder decir esta me generó una respuesta de falso positivo o se quedó ciclada y por lo tanto te respondo falso ¿ok? supongamos que es decible entonces no tiene la opción máquina H no tiene la opción de quedarse ciclada entonces si es decidible si podemos construir esta máquina quiere decir que vamos a poder construir esta otra máquina ¿qué es esta esta otra máquina? la vamos a llamar es una máquina auxiliar la vamos a llamar Z esta es no decidible no le estamos imponiendo esa restricción es decir algunas veces se va a quedar ciclado y lo que va a hacer la máquina Z es que le va a pasar una descripción y esa descripción se la va a pasar a MH ¿sí? tanto como la máquina que va a simular nuestra máquina HALT como la cadena que va a analizar entonces estas son de la lo que está tratando hacer MZ es decir esta máquina se queda ciclada consigo misma ¿sí? y vamos a configurar la salida de la siguiente forma como MH es decidible en algún momento nos va a decir verdadero y en algún momento nos va a decir falso entonces cuando nos dice verdadero voy a hacer que MZ se quede ciclado ¿sí? entonces si la máquina H más bien si la máquina la descripción X nos daba respuesta ahora MZ se va a quedar ciclado y ahora si se quedaba ciclado como MH es decidible nos va a decir falso nos va a rechazar esa cadena nos va a decir no para ¿sí? porque detecté que se ciclaba no para y entonces en ese momento MZ si nos va a dar una respuesta nos va a decir verdadero o falso no importa de forma aleatoria decide falso o verdadero ¿de acuerdo? entonces si dan cuenta estamos asumiendo que MH existe como decidible y estamos asumiendo y o sea MZ no tiene nada que ver con lo extra MZ la entrada manipulamos como se tomamos la descripción se la pasamos como hicimos con las que se aceptan a sí misma entonces se las paso entonces aquí no es que se acepte a sí misma sino que se queda ciclada consigo misma si se queda ciclada nos va a decir se queda ciclada MZ nos va a decir se queda ciclada si no se queda ciclada no se va a quedar ciclada ¿sí? está invirtiendo como el comportamiento si se queda ciclada termina si no se queda ciclada si no se queda ciclada si para se cicla ahora ¿no? ese es el comportamiento que está MZ y como nada más estoy manipulando o sea estoy usando el cascarón de MH esto lo puedo hacer ¿sí? no estoy MZ no requiere más lógica que tengamos que diseñar sino nada más es manipulación de la información de cómo está ¿no? entonces si me respondió que no se ciclaba que paraba MH lo voy a ciclar si me responde que se ciclaba lo voy a parar ¿sí? ese es el funcionamiento de MZ ¿de acuerdo? entonces ahora ahora MZ es un cascarón no está haciendo nada de lógica ¿no? quien está haciendo la lógica es MDH que está decidiendo tiene un algoritmo que decide si es posible si se está quedando ciclada la máquina que está simulando o no se está quedando ciclada ¿no? entonces donde está el diseño pero antes de diseñar esa máquina estamos viendo su potencial y ahora lo que vamos a hacer es que a MZ le voy a pasar su propia descripción ¿sí? tomo MZ y la describo ¿sí? con la manipulación que estoy haciendo como tengo MH uso la descripción le pongo los datos uso MH y continuo adelante y entonces y entonces ¿qué va a pasar con con MZ? sé que nos debe decir recuerden que MZ lo que está haciendo es si se queda ciclada si mi máquina descrita aquí se queda ciclada no se va a ciclar MZ por otro lado si mi máquina paraba si se va a ciclar ¿sí? entonces está invirtiendo entonces ¿qué pasa con MZ? ¿sí? está la pregunta nos va a... se va a quedar ciclada lo cual quiere decir que para o nos va a dar respuesta nos va a dar no va va a parar lo cual quiere decir que se ciclaba entonces como pueden ver algo no está tan correcto porque estamos hablando de la misma MZ de su descripción de las propiedades de Z a través de su descripción entonces ¿qué pasa? supongamos que Z se cicla consigo mismo entonces se la paso la tomo aquí su descripción copio la descripción se la paso a MH MH va a simular esta que se cicla consigo mismo y le voy a pasar la descripción de Z y va a ver y va a decir ah es de las que se ciclan consigo mismo entonces yo voy a decir false como o sea no debo aceptar esta cadena MH no acepta esta cadena nos da falso y una vez que vemos falso MZ decide ah entonces doy una respuesta es decir para pero nosotros dijimos aquí al inicio que Z se quedaba ciclada y no se está quedando ciclada porque nos está dando una respuesta nos está dando falso verdadero ¿sí? está parando entonces ¿qué hicimos mal? dijimos aquí en la entrada asumimos que Z la descripción de Z Z era una de las que se quedaba ciclada consigo misma entonces aquí se quedó ciclada nos dio falso MH y eso provocó que pudiéramos decir falso verdadero que hizo que MZ parara pero MZ no debería parar consigo misma ¿sí? porque es lo que dijimos aquí consigo misma se cicla por definición asumimos que se ciclaba y paró dije ok a lo mejor asumir que se ciclaba MZ consigo misma fue el error entonces vamos a asumir que para ¿sí? que cuando se ve a sí misma la descripción se ve a sí misma MZ para entonces ¿qué va a pasar? si para entonces copio será copio a MH MH va a simular va a determinar que para y una vez que para se cicla ¿sí? pero yo dije aquí que MZ se separaba consigo misma pero aquí está provocando que se cicle el funcionamiento que pusimos de MZ está provocando que se cicle entonces tenemos una inconsistencia ¿sí? esto para MZ no podemos determinar no podría existir MZ porque cuando supongo que se para se cicla y cuando supongo que se cicla se para entonces tengo una incongruencia en mi sistema ahora si recuerden MZ es auxiliar nada más está reconectando mis entradas y salidas quien está haciendo el trabajo fuerte es MH eso quiere decir y recuerden que para MH asumimos que era decidible entonces quiere decir que MH no puede ser decidible no podemos hacer un MH que para todas las cadenas para todas las máquinas y todas las cadenas determine si para o no para y esa fue la contribución de Turing en su artículo este del 36 donde define máquinas de Turing es decir en términos de calcular y computar no puedo hacer un programa que calcule y compute si otra máquina para o no para eso es como algo este determinado y eso es donde donde vivimos entonces lo que podemos concluir es que MDH es no decidible y es el mundo en el que en el que vivimos MDH en algunas para algunas máquinas y cadenas se va a quedar ciclado y no nos va a dar una respuesta y este y es algo con lo que tenemos que vivir y MH es no decidible y entonces su lenguaje H tampoco es no decidible y entonces podemos hacer cosas como las que vemos aquí podemos decir que en nuestra jerarquía de niveles hay un nivel de no decidibles y ahí está LH como no decidible entonces vamos a ver aquí ahora ¿qué pasa con los complementos de los no decidibles? sabemos que el complemento de los decidibles son decidibles pero el complemento de un no decidible donde queda entonces recuerden esta es una máquina decidible el complemento lo podemos hacer muy fácil con este truco y este es una máquina decidible el complemento de una máquina decidible es una máquina decidible entonces lo que sabemos es que el complemento de un lenguaje es decidible más bien el complemento de un lenguaje decidible es un no decidible ¿sí? ¿qué pasa con el complemento de un no decidible? ¿y qué pasa con la máquina que lo representa? resulta que cae fuera de lo computable ya no podemos computarlo ¿sí? no podemos ¿por qué? porque tenemos la máquina que no es decidible el complemento que no es decidible debe ser algo que queda afuera todavía más afuera de lo que tenemos ¿no? entonces ahora lo que tenemos lo que hicimos es básicamente agregar un nuevo nivel entonces aquí tenemos el nivel de las máquinas de Turing sabemos que hay un cachito que es no decidible o sea para los cuales no vamos a poder hacer una máquina que nos diga ¿pertenece al lenguaje? no pertenece al lenguaje sabemos que hay unas decidibles las hemos visto pero ahorita vamos a regresar a esas y el complemento de un lenguaje por ejemplo el lenguaje de las máquinas que paran consigo mismas más bien de las máquinas que con una cadena paran sabemos ese lenguaje es no decidible su complemento queda en lo no computable ¿sí? queda en lo que no vamos a poder construir una máquina para el objetivo principal ahorita vamos a ver algo que podemos hacer pero no necesariamente con el objetivo principal entonces aquí son las máquinas que no no aceptan a las cadenas que su descripción la sigue ¿sí? las máquinas que no aceptan a las cadenas son estas y es el complemento de estas y no puede ser no puede irse hacia este lado porque es no decidible entonces tiene que ser algo extra tiene que estar en otro nivel que no pueden alcanzar las máquinas de TUI entonces estamos viendo lo que queda fuera de lo computable entonces básicamente como podemos pensar todo esto es si tomo un no decidible y le pongo un cron ¿cómo hago lo no decidible decidible? es más o menos fácil si tomo un no decidible vamos a revisar nuestro slide si tomo un no decidible por ejemplo en este los casos que paran no paran o se quedan ciclados lo que puedo hacer es ponerle un cronómetro y lo que hago es todas las máquinas de Turing que después de cierto tiempo no me dieron respuesta las rechazo ¿sí? y es un poquito lo que hicimos con el automotor en línea conjunctoria aunque ahí teníamos un contador ahora lo que le pongo es un cronómetro entonces los no decidibles los puedo hacer decidibles si les pongo un cronómetro por supuesto no nos responde lo único que nos responde es hasta cierto tiempo ¿no? las máquinas que deciden si una cadena es aceptada en dos horas ¿sí? entonces todo ese lenguaje lo puedo hacer decidible para ese lenguaje puedo decir falso bordero porque lo que tengo que hacer es simularla poner la cadena esperar dos horas y acepto si la cadena la aceptó la acepto si no la aceptó y se quedó trabada la paro en dos horas y rechazo a la cadena ¿no? si la iba a aceptar después de hola también la rechazo porque son las cadenas que acepto en dos horas ¿no? las máquinas que aceptan cadenas en dos horas entonces puedo hacer ese truco de una no decidible hacerla decidible usando un cronómetro y ese es el tipo de máquinas de Turing que son decidibles vamos a ver y como esa máquina puede simular todas las máquinas es una máquina de Turing universal no necesariamente es una máquina una automata lineal con frontera es una máquina de Turing universal porque puede aceptar cualquier no debe estar limitada en la cinta entonces puede hacer lo único que queremos checar es que en cierto tiempo acepte o no acepte entonces existen máquinas de Turing decidibles entonces más o menos como se ven es tengo las máquinas de Turing y tengo a los a los decidibles hay máquinas de Turing que son decidibles ¿sí? y tengo cosas que no son máquinas de Turing entonces el complemento de algo no decidible está de este lado ¿sí? está del lado de las no máquinas de Turing y los complementos de decidibles están aquí entonces un decidible su complemento debe estar aquí un decidible está en decidible entonces aquí de aquí a aquí va ¿no? pero de aquí hacia acá hay de aquí me tengo que mover hacia lo no computable hacia lo cual no puedo hacer computable ¿sí? entonces nuestros decidibles son esa intersección entre este máquinas de Turing y lo no computable ahorita va a quedar un poquito más claro entonces al final nos queda nuestro ecosistema así perdón con la pantalla nos queda tengo todos estos niveles el nivel de Turing ya se empieza a aclarar hay un cachito que es no decidible y hay otro que es decidible ¿sí? en términos de decidibilidad hay uno que es decible y hay otro que no es decidible ¿sí? para máquina de Turing para las gramáticas de frase también se cumple y también se cumple para todos los equivalentes como lo estamos haciendo para máquinas de Turing para todas las equivalentes se cumple entonces nuestras compus tienen problemas programas que son decidibles y programas que no son decidibles entonces ustedes se han enfrentado contra las pantallas azules o contra problemas en la computadora y no los podemos definir porque estamos en la no decidibilidad en ese caso ¿no? y los complementos de estos caen en lo no computable es decir no existe una máquina de Turing para el objetivo principal vamos a aclarar eso del objetivo principal entonces es donde vamos vamos a renombrar algunas cosas a los decidibles los vamos a llamar lenguajes recursivos a los no decidibles les vamos a llamar recursivamente enumerables y para los cuales no existe una máquina de Turing les vamos a llamar no recursivamente enumerables ahora pero para aquellos que tienen un complemento a los que están en el complemento los vamos a llamar complemento de recursivamente enumerables entonces más o menos a ver denme chance bueno ahorita vamos a regresar eso del complemento de recursivamente enumerables entonces la pregunta es una de las preguntas que tenemos que debería estar rondando es que pasa con la máquina de Turing universal la máquina de Turing universal es decidible entonces si la máquina de Turing fuera decidible haría que LH sería decidible o sea podríamos construir un LH decidible que recuerden definimos que no es posible es no decidible entonces la máquina de Turing universal tampoco es decidible es por eso lo que decía de sus pantallas azules en cierto sistema operativo es porque no podemos resolverlo porque está en la parte de no decidibilidad no podemos saber no podemos corregir de esa pantalla azul porque está acá dentro de lo no decidible y este por lo tanto el complemento de la máquina de Turing universal es no decidible entonces más o menos queda de esta forma entonces tenemos tres ejemplos ahora tenemos el de la el de la máquina de Turing decidible que le ponemos el cronómetro le ponemos un cronómetro para para este para aceptar a la cadena le decimos tienes que aceptarla en tanto tiempo esa es una máquina de Turing decidible y como ejemplo no decidible tenemos las máquinas que paran con cierta cadena o las máquinas universales son no decidibles como estas no son decidibles el complemento cae en lo no computable en lo no recursivamente numerable ahorita vamos a aclarar un poco el panorama ahí arriba entonces les dije que existía este core entonces vamos a esperar en que consiste entonces yo tengo esta máquina vamos a ponerlo aquí abajo va a quedar un poco cortado no importa yo tengo esta máquina que es recursivamente enumerable es una máquina de Turing lo cual quiere decir que en algunos casos me dice más bien para las cadenas aceptadas me va a decir verdadero porque pasa por el estado final y puede parar para las falsas nos va a dar falso porque no encontró o se queda ciclada ¿no? tengo esta máquina entonces lo que significa es que si sé que ahora imagínense que de alguna forma yo sé que una cadena pertenece al lenguaje de esta máquina a la de R de una recursiva yo sé un oráculo me lo dijo tuve una visión lo que sea pero yo sé que una de las cadenas pertenece a este lenguaje entonces si es así lo que puedo hacer es verificar la respuesta porque se la puedo poner a mi máquina de Turing aquí digo yo sé que esta cadena pertenece porque alguien me dijo la pongo y puedo verificar esa respuesta como sé con certeza que pertenece entonces eventualmente esta cadena debe parar sé que va a parar porque pertenece al lenguaje y como pertenece al lenguaje debe pasar por un estado final y por lo tanto va a parar va a cumplirse la condición de paro entonces puedo usar mis máquinas recursivamente numerables mis máquinas de Turing las puedo usar para verificar lo que ya sé sé que esta pertenece la pongo y eventualmente va a parar puede que tarde muchísimo pero como sé que pertenece sé que va a parar eventualmente va a pasar por el estado final y va a parar lo que no está claro es cuando hay incertidumbre si pertenece o no pertenece no sé si va a acabar porque o sea le falta tiempo o está procesando y no ha encontrado en qué momento se rompe la máquina de Turing ¿no? entonces ahí es donde hay incertidumbre pero cuando sé sé que van a parar y puedo usar mi máquina de Turing para hacer verificación entonces quiere decir que mi máquina de paro la que decide dar una máquina y una cadena verifica si eso para puedo hacer puedo checar si me da si de forma máquina hace esta máquina cuando le tiene esta entrada para se la puedo poner a mi máquina y sé que en algún momento va a parar ¿no? puedo verificar que eso se cumpla entonces para verificación puedo usar este modelo ahora si es eso cierto entonces para el complemento puedo hacer esto ¿sí? puedo usar mi máquina de Turing que está en recursión y puedo invertir las respuestas ¿sí? eso sería el complemento de esta máquina de Turing tengo desafortunadamente tengo este problema que algunas veces se queda así claro ahora para las máquinas que están afuera de lo computable puedo ganar cierto insight con esta composición porque lo que puedo hacer es podemos verificar para esos lenguajes que están afuera puedo verificar cuando una cadena no pertenece a sus lenguajes quiere decir que está en el complemento de los nuestros sigo haciendo lo mismo sigo usando mi máquina que es de Turing que está en el recurrente pero me sirve para verificar algo de las complementos recursivamente innumerables porque la puedo alambrar y sobre todo porque puedo verificar que no pertenecen porque si no pertenecen quiere decir que pertenecen al complemento pertenecen a este y en este como sé que no pertenecen o sea alguien me dice no pertenece entonces y está en el complemento entonces la puedo pasar al complemento y sé que aquí abajo si debe pertenecer aquí abajo me debe dar verdadero y cuando me da verdadero digo falso y puedo verificar que no pertenecen entonces para los complementos para los core puedo usar mi máquina de Turing para checar las cadenas que no pertenecen a esa lengua a través de este trujo de las si la cadena pertenece al de complemento es más complicado ahí no podemos hacer nada se puede quedar ciclado tenemos que esperar a que esto termine o se quede ciclado y no sabemos entonces de alguna forma en las máquinas de Turing nuestro problema es con las que van a decir falso con las que van a decir verdadero en algún momento se van a decir verdadero con las que van a decir falso con las que van a ser rechazadas el procedimiento no necesariamente se rompe y no necesariamente o sea se quedan cicladas y no las rechaza pero si son aceptadas eventualmente va a pasar por el verdadero pero por las rechazadas no sabemos pero cuando no sabemos nada de nuestra entrada no podemos no podemos garantizar que termine no sabemos en qué casos se encuentra si es porque le falta más proceso para llegar a pasar por el estado final si es una de las que va a rechazar o si ya se quedó ciclada pero si de alguna forma sabemos que está aceptada sabemos que va a pasar por el final eventualmente va a pasar por el final entonces es interesante que podemos ganar un insight podemos ganar un poquito de ver qué es lo que está pasando en la otra máquina entonces al final así queda entonces yo tengo mis máquinas de Turing viven aquí con las re con los recursivamente numerables los recursivos aquí tengo los que son los decidibles están aquí los complementos están aquí los complementos de estos se van para acá y de acá para acá y tengo este nuevo espacio que llamo no no recursivamente numerables ¿qué tipo de máquinas están ahí? dice tenemos este teorema de raíz que dice toda propiedad no trivial sobre el comportamiento no sobre la forma que en era una máquina no decidible entonces si queremos saber algo de nuestras máquinas que no sea lógico que no sea tan trivial nos va a dar una máquina no decidible voy a parar aquí tantito el video van a ver que cambia todo tengo que salir y entonces el video va a continuar pueden seguir viendo conmigo conmigo conmigo